Gemelas enrolladas, lo hacemos tranquilamente, no hay que cobre. Gemelas enrolladas. Sale, pero tranquilamente con la música. A otro lado. Recogemos a la derecha, sale y recogemos a la izquierda. Y aquí aguantamos un pelín para ver que estemos todos. Cuando ya estamos, salimos. Eso es. Farolillo sería una vuelta aquí, como cuando hacemos siempre. Ponemos la mano y indicamos que se vaya. Y aquí recogeríamos. Si no indicamos otra cosa, sí, como siempre. Aquí habíamos acabado el farolillo. Pero, si estamos aquí, quieta, quieta. Si decimos, chico adentro, tiramos de la chica para que salga. Ahí. Eso es. Cuando decimos, ahora, chico fuera, se va a ir a por la de adelante. Vale. Se va a por la de adelante y cogemos. Aquí cambiamos. En esta situación no cambiamos de chica. No cambiamos de chica porque sería más... Aquí no cambiamos de chica. Salimos. Luego ya nos vamos más por la de adelante. ¿Vale? ¿Y el rodeo? El rodeo, el rodeo. Rodeo. Miramos a la chica. Estamos mirando todo el tiempo. No, no, no. No. A las gemelas enrolladas con el rodeo y todo. Gemelas enrolladas. Gemelas enrolladas. Ahí. Sale la chica. Y aquí diríamos, rodeo. Tú en tu sitio. Rodeo. Con su herida. Mirando a la chica. Y nos vamos a por la de atrás. Yo estoy aquí. Yo le sigo. Para recibir. Venga. A por eso con música. Alguna dificultad. Pues a ver que se vea si no hay dificultad. Por detrás, Goyo. Por detrás de la chica. Entra adentro. Ahora, chicos, fuera. Vamos adelante. ¡Adiós! ¡Rima! 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 Acompáñame. ¡Acompáñame! ¡Muy bien! ¡Dame una! ¡Quítame una! ¡Dos! ¡Más chica! ¡Más chica! ¡Más chica! ¡Más chica! ¡Dame una! ¡Más chica! 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 Corito dorado Adelante, eh, atrás Más largo Tranquilísimo Arriba Carrusel Carrusel, derecha por derecha Invertimos Y miebre, chica adentro Hay que cambiar de sentido A recoger, muy bien Otra vez a Carrusel Carrusel Invertimos la rueda Invertimos, chica adentro ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¿Qué es lo que haces aquí? ¡El coque, y una! ¡Acompáñame! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quítame, dos! ¡Recoce!